Música Hola, mi nombre es Abelino Parcero de abeparcero.com Soy de Moaña, un pueblo que pertenece a la provincia de Pontevedra, Galicia y a España Soy quiro-masajista osteópata y después de más de 20 años de experiencia en el mundo del masaje he creado Ameno, un método para ayudar a iniciados o no en estas terapias manuales a que aprendan o mejoren sus técnicas de masaje para ayudar a personas especialmente con problemas de cervicales y lumbares a mejorar su calidad de vida mediante fundamentalmente el masaje pero ayudados de la osteopatía, la alimentación, el ejercicio y el reposo, la naturaleza y una buena actitud conocí a Juan Carlos hace poco más de un año en Youtube y me llamó la atención y me enganchó porque estaba desarrollando el mismo negocio en el que yo estaba me enganchó también por el entusiasmo que le ponía, por los conocimientos que tenía y por cómo lo transmitía este hombre era un derroche de energía, le compré su curso estrella, la magia de los negocios por internet en el que te enseña desde cero a crear tu propia página web, no hace falta tener conocimientos técnicos y además te acompaña durante todo el proceso que dure la creación de esa página web y si no tienes un proyecto todavía, pues no te preocupes porque Juan Carlos te ofrece una tutoría para ayudarte a elegirlo una tutoría online gratuita en donde te orientará en este momento me está ayudando a crear mi primer curso online y en pocas semanas o en pocos días lo tendremos terminado y tú te estarás preguntando, ¿me lo recomendarías? sin duda Juan Carlos no te vende un curso y te dice ahora desenvuélvete tú solo o apañate no, Juan Carlos lo que hace es ayudarte durante todo el proceso que dure la creación de esa página web o del infoproducto o bien del curso online y tendrás soporte además de por vida no solo está ahí para cuando lo necesitas, sino que a Juan lo llevas contigo vayas donde vayas, responde a todas tus dudas y siempre con una rapidez que no he visto hasta ahora así que si quieres tener éxito montando tu propia página web, creando un curso online, creando tu infoproducto no te olvides, pon a Juan Carlos Martín en tu vida nos vemos dentro